Al día siguiente ibas caminando por los pasillos de la UA. Estabas buscando a Kirishima. Viste que él iba subiendo por las escaleras. Corriste y trataste de alcanzarlo. ¡Kirishima! ¡Espera! Kirishima se detiene y voltea a verte. Tratas de no ponerte nerviosa ni mirarte agitada. Ah, ¿TN? ¿Qué pasa? Ah, Kirishima, yo... ¡No puede ser el tránsito del ridículo! Kirishima, solo quería agradecerte por haber sido amable conmigo después de que yo fui grosera contigo. No te preocupes, el sensei ya me dijo tu temor hacia los hombres. Ah, qué bien. No quería que tú pensaras que me caías mal o algo por el estilo. Eso pensé al principio, pero cuando el sensei me dijo, comprendí. Acerca su mano para ponerla en tu hombro, pero cuando te das cuenta, das unos pasos hacia atrás y te caes. Kirishima se dio cuenta que te ibas a caer, así que te tomó de la cintura y te balanceó hacia él. Caíste sobre él. ¿Estás bien? ¿No te torciste el pie? Por un momento te quedas paralizado, pero después reaccionas y le agradeces por haberte tomado. Que sí, estabas bien. Kirishima te ayuda a levantarte. De pronto viene Bakugo, Zero y Kaminari. Se acercan a Kirishima y le dicen, Oye bro, ¿a poco ya tienes novia? No es mi novia, es solo una amiga, ¿verdad? En ese momento tu respiración se agita. Kaminari se acerca a ti y pone su mano en tu hombro. Zero se acerca a ti y pone su codo en tu otro hombro. Te empiezan a preguntar que qué piensas sobre Kirishima. Kirishima se da cuenta que te están incomodando. Nota que estás temblando un poco y tu respiración se escucha muy agitada. Está a punto de decir algo, pero por milagro del cielo, llega Izawa Sensei. Oigan, déjenle a su compañera en paz. Ya vayan a clase. Te alejas de los chicos y te vas corriendo hacia el salón. Estás a punto de abrir la puerta del salón, pero alguien te jala el brazo. Es Kirishima. Te jala hacia él y te abraza. Él puede sentir como lágrimas caen de tus ojos. Tranquila, no tienes nada que temer. Nadie te va a lastimar mientras yo esté aquí.